Hola, ¿cómo estamos, alumnos de Skull TV? Qué bueno que nos acompañen el día de hoy. Tengo todo incluido, o sea, all inclusive. Y tengo aquí, precisamente, al director, que es Rodrigo Ortuzar, y a su actriz, ¿cómo no? Y es Maya Zapata. ¿Cómo están, muchachos? Muy bien. Qué buena onda. Está muy... Oye, este lugar está increíble. O sea, de todos los lugares que he ido, este es el que más onda tiene. Así que, vamos a pasarlo a ver. ¿Qué onda con esta peli? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo va a estar el asunto? ¿Qué sucede? Bueno, una peli que nos volvimos un poco locos porque nos vinimos a filmar a México. Hicimos ahí una pequeña coproducción. Llegamos a la Ribera Maya, sin saber mucho. Empecé a... me presentaron algunos actores. Entonces, fue muy bueno, fue interesante, fue duro, fue... Esto ya lo filmamos hace un año y medio. All Inclusive tiene una característica que es una película que habla sobre la familia, y donde tú te puedes reír, te vas a emocionar y te va a dejar algo, ¿no? Cuéntanos un poquito tu personaje y cuéntanos un poquito cómo ves la película. Finalmente, pues es una película que quiero muchísimo, ¿no? Me parece que además es una película que engancha muchísimo con la gente. Todas las personas que ven esta película se identifican de alguna manera. Y lo maravilloso de la película es que cada uno de los personajes se encuentra con un ángel. Y ese ángel le dice algo o pasa un evento con ese ser humano que le cambia un poquito el rumbo. Ese es mi personaje, Just Navy. Es una cubana que vive en México, en una comunidad cubana, en Puerto Madero. Ahora que ya está hablando así, niño, pero ¿cómo estás tú? Sí, sí, oiga, caballero, que me la pasé hablando así toda la película. La verdad es un placer, Rodrigo, Maya, qué rico que hayan venido aquí. Por favor, échense de nuevo la promoción para que la banda caiga. Bueno, más que nada me gustaría invitar a toda la gente que nos está viendo a ver esta película porque les aseguro que van a pasarlo muy bien, se van a reír, es entretenida, se van a emocionar. Y al final yo creo que se lo van a llevar a la casa y lo van a compartir. Entonces yo creo que eso es lo importante. Estuvo con los otros, Maya Zapata. Y el director chileno, Rodrigo Artuzar. Esto es Cultavista y seguimos con mucho más. Gracias por venir. Gracias. Vámonos, seguimos con más. Rodrigo, Maya Zapata.